Estamos amaneciendo en la ocasión del Círculo de la Medicina de Poder del Zapito. Acabamos de terminar un intensivo aquí en Puerto Lobos. Al sistema no le conviene que tengamos esta oportunidad, contacto hacia las cuestiones mentales, porque de alguna manera hay un control por parte del sistema en medios de comunicación, en los alimentos. Para el sistema es peligroso la utilización de las medicinas de poder porque te dan un entendimiento muy grande sobre todo lo que se mueve a tu alrededor. Oh yeah, it's amazing. I've been doing it for a couple of years now. I was a superficial, designer-coordinated fashion bitch, enslaved by tweed and synthetic fiber. The toad is so powerful, you leave your body, and I broke out of my chains. La persona cuando fuma, se abren muchas puertas de su mente. And when it comes, it cleans out the dogmas that we have been put on ourselves. Te quita apegos, sobre todo apegos, es esclavitud mental. It's a molecule that makes us realize we are nothing but existence. La medicina es inteligente, pues te enseña muchas cosas. Que ha llegado para despertar conciencias y para dar miedo a mucha gente. Al sistema no le conviene que te des cuenta de que te daña. De que esas conciencias se despierten. No les conviene porque sanas con la medicina. Y ellos lo que quieren es tenerte sometido y que estés generando un recurso para ellos. Nos hacen creer una realidad aparente e ilusoria. El sistema te trae enfermedad, el sistema te trae limitación en tu cerebro. Nos quieren tener bloqueado el tercer ojo. Yo creo que estas herramientas develan toda esta ilusión que no existe. Esta sustancia te hace ver más allá. Está difícil el sistema, pero utilizando las medicinas se puede lograr un despertar de conciencia.